¿Cuáles son los jugadores que están demostrando un buen rendimiento? Un poquito mejor es más conveniente que juegue él, pero también es cierto que la continuidad y si la gente demuestra que está físicamente bien, pues ¿por qué no seguir dando continuidad a esos jugadores que demuestran que su rendimiento es alto? Y también para el funcionamiento del equipo, para el bloque, pues también indudablemente la continuidad es algo que refuerza y que le da estabilidad a un funcionamiento que está siendo bueno. Bueno, mañana nos espera un rival que viene de ganar, que estará fuerte en ese sentido anímicamente, que está haciendo muchas cosas bien, que es un equipo que juega de una manera un poco diferente a otros equipos por su propuesta a nivel de sistema de juego. Y que esa variante en cuanto a propuesta, pues la tendremos que tener muy en cuenta y la tendremos que controlar y tratar de que nosotros seamos los que saquemos provecho de nuestras virtudes y de todo lo bueno que hacemos y que tenemos para superar al Betis, para ser nosotros los merecedores de conseguir mañana la victoria. Pues, hombre, han hecho, lograron empatar al Barça con esta propuesta, ¿no? Estuvieron a punto de ganar o empatar con el Sevilla también con esta propuesta y la han ganado al Málaga. Es una propuesta en la que confían y a la que le están dando continuidad. Está claro que la continuidad siempre hace que, bueno, pues las cosas se vayan asentando. Y eso juega en su favor, más allá de que, pues, todos los resultados que hayan podido tener anteriormente, pues igual no han sido todo lo buenos que ellos hubieran deseado. Nosotros tenemos que pensar que están siendo fieles a ella y que están confiados y convencidos de que es buena para ellos y que en determinados momentos les ha dado resultado, ¿no? Bueno, hay que valorar eso, la propuesta, y luego, después de una victoria, pues todavía les reafirmará más en que están en el camino, ¿no? Tenemos que estar preparados para pensar que eso lo tienen cogido y que confían en ello y tenemos que estar preparados para contrarrestarlo y para ser nosotros los que impongamos nuestra idea de juego, nuestro estilo, saquemos virtud a nuestras condiciones de juego y si logramos imponerlas y si logramos minimizar ese intento de juego que ellos tratan de hacer, pues seguro que nos dará ventaja y nos dará posibilidades de merecer la victoria. ¡Gracias!